Es divino, es divino. Es así, o sea, se ve en el sur. Estoy justo acá en las oficinas porque esta semana inauguramos la temporada de nieve en despegar porque se viene una temporada a full. Sí, ¿no? Y bueno, claro. Y después de dos años de pandemia estamos todos así, con los esquíes. Todos listos. ¿Y a ustedes a dónde les gustaría viajar, por ejemplo? Yo estoy para Ushuaia. Ushuaia, San Martín de los Andes, Mendoza, Bariloche. Yo siempre quiero ir al supermercado de Listort y esto vos ya lo sabés. Queda calado y aparentemente es gratis. Pero no sé si es tan gratis la entrada. No sé si es tan gratis. Bueno, pero suponte que... Vamos a Mendoza. Sí, dale, vamos a Mendoza. La ruta del vino. Los borrachos van ahí. Yo, que en cambio, que soy deportista y que tengo la mano rota, voy a ir a esquiar con una sola mano. Qué lindo. ¿Qué va a haber promociones, Laura? ¿Cómo se viene este invierno, estas vacaciones de invierno? Bueno, les cuento. Les cuento porque tenemos algunas promos y también justamente algunos tips para los que, por ejemplo, su primera temporada de nieve. Así que, promos vamos primero. Sí. Tenemos esta semana 20% de descuento en lo que son vuelos, paquetes, pases a los parques, alquiler de auto, pagando con el BBVA para viajar a Bariloche, a Ushuaia y a Mendoza, que es uno de los destinos que acá eligieron. 20% de descuento. Y además, como siempre les cuento, no se olviden que siguen las 12 cuotas sin interés, que las 12 cuotas sin interés, esta semana siguen las 12 cuotas con Aerolíneas Argentinas, que las pueden utilizar para últimos días de junio, por ejemplo, para la nieve. Paquetes y hoteles también. Así que, tienen el banco, tienen cuotas, y si no tienen el banco, pueden aprovechar las cuotas. Perfecto. Y ahora, Lau, ¿a dónde te irías vos? Porque nosotros ya te dijimos, pero ¿dónde nos recomendarías? Bueno, nosotros le recomendamos cinco. Cinco, exacto. Me encanta porque cinco siempre hay variedad, no a todos les gusta esquiar, viste que a algunos les gusta el culipatín, o sentarse a tomar un chocolate y mirar a los chicos, o esquiar, tal cual. Así que, les recomendamos Catedral, por ejemplo. El cerro Catedral es gigante, tiene un montón de pistas para todos los niveles, y tiene unos cuadrajes súper lindos para sentarse a comer, mirando la nieve, mirando las montañas. Divino. Y ponele, no sé, Carlita, que te va en auto a todos lados, es muy del auto, ella te carga el mate y agarra la ruta. Cuidado, hay que tener igual con él, la voy hirviendo y mientras manejamos. Sí, pero vos vas de copilota. Bueno, claro. ¿A dónde la mandamos a Carlita? Bueno, los que van en auto, muchos amigos se van a esquiar en auto, por ejemplo, en la tradicional. Claro, pues tenés dos semanas, te sobran. Tal cual, Ushuaia, por ejemplo. Te vas a Ushuaia, te agarrás el auto, te vas con tus amigos a esquiar. Siempre los recomendamos hoteles, tenemos hasta 12 cuotas sin interés, así que pueden comprar los hoteles en hasta 12 cuotas. Los pases de esquí, los pases de esquí es algo que está bueno tener cuotas, y también tenemos el descuento del BWA, así que los pases de esquí también es un buen beneficio. Y otra cosa que les recomendamos es el paquete, que el paquete, por ejemplo, te incluye el vuelo, el hotel. Y si no te fuiste en auto, por ejemplo, el hotel seguramente tiene el traslado hacia, por ejemplo, el centro de esquí. Entonces, con eso vas con todo solucionadito. Y todo eso por despegar. ¿Y qué es el pasaporte despegar? Te cuento pasaporte. Pasaporte es el programa de puntos, nosotros queremos que la gente viva viajando, y pasaporte despegar es el programa de puntos que todas las compras que vos haces en despegar suman puntos, y esos puntos los podés cambiar de forma de viajes. Esta semana tenemos 35% de descuento pagando con tus puntos pasaporte despegar para Bariloche, así que es una súper oportunidad para aprovecharla. ¡Qué lindo! Bueno, no se diga más. Nos vamos a ir, nos vamos a ir a Bariloche. Nos vamos a ir a festejar en Martín Fierro. Sí, nos vamos a ir a todos lados. Laura, un placer. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todo el equipo de despegar, obviamente.